Todos quieren ser protagonistas y sueñan con alzar el título, como el Club Alfa de Medellín, que a pesar de llevar dos años de fundado, es uno de los equipos que se destaca en la escena del baloncesto regional. Sí, estamos muy felices de poder participar en este certamen. En esta ocasión logramos clasificar a ambas ramas, masculino y femenino, entonces es un gran reto para nuestro club. El solo hecho de participar ya es una motivación para todos los niños de Alfa. Es un orgullo poder recibir a todos los equipos que vienen de todo el país, ser como el anfitrión de este evento tan importante y saber que somos nosotros los que le damos la bienvenida a los demás equipos. Alfa ha crecido rápidamente, cuenta con dos sedes en la ciudad y próximamente una tercera, por lo cual la idea es darles herramientas a niños de diferentes comunas a que formen un proyecto de vida ligado al básquet. Por lo pronto harán su debut este domingo cuando comience el baby baloncesto. ¡Gracias! 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 Gracias!